Bueno, hemos comenzado nosotros en realidad con todos los agrupamientos ayer, porque el día lunes solamente los chicos tuvieron jornada extendida, grupo de cuarto grado. Bueno, y ayer le dimos la bienvenida a todos, y bueno, como todos los principios de año, con mucha felicidad, muchas expectativas, y trabajando, trabajando por la escuela, hemos logrado colocar la totalidad de los aire acondicionados, nos faltaba en la biblioteca y el laboratorio, y bueno, tuvimos la colaboración de un papá, de Cristian Clavijo, que colaboró con su mano de obra, así que por suerte ya tenemos la escuela bien equipada para el invierno y para el verano también, porque está muy agradable las temperaturas dentro del aula. Alejandra, ¿cómo está la matrícula este año? Si bien es cierto que pasan varios días hacia adelante hasta que una vez que cierran la matrícula definitiva, ¿pero se repite para esta escuela respecto al año pasado? Nosotros el año pasado egresaron, los chicos que egresaron eran como 25, y los que ingresaron a primer grado son 11, o sea que tenemos ahí una pérdida de matrícula importante, bueno, suele pasar eso, y esta escuela en particular, porque a veces los papás, si bien viven acá en el barrio, eligen otras escuelas por el tema del turno, nosotros tenemos el segundo ciclo de la mañana y el primer ciclo del turno tarde, y eso nos condiciona bastante, que bueno, la idea es ver si podemos terminar las aulas para colocar ambos ciclos al turno mañana. ¿Es decir que el primer grado es solamente a la tarde aquí en esta escuela? Sí, primero, segundo, tercer grado por la tarde, y cuarto, quinto y sexto grado por la mañana. Claro, y a veces los hermanitos, los papás tienen que trabajar, y es comprensible que los quieran llevar en el mismo turno por organización familiar. ¿Qué le faltaría entonces a la escuela para poder cumplir eso? Y nos faltan terminar las dos aulas que tenemos. Bueno, vamos a ponernos en campaña, tenemos mucho apoyo de cooperadoras, de las cocineras de acá de la escuela que preparan empanadas y vamos vendiendo, a veces nos llegan donaciones también, y bueno, este año nos vamos a enfocar en eso, en ver cuánto podemos avanzar en las aulas, no solamente para colocar toda la escuela primaria a la mañana, sino abrir las puertas para que se pueda instalar aquí un secundario para los chicos. Está funcionando el SEMMA, ¿sí? ¿verdad? Sí, a la noche, sí, sí, adultos, secundarios de adultos, y así estén, bueno, los papás de los chicos, los abuelos, realmente eso es una satisfacción muy grande, que tengan oportunidad todos de aprender, porque se aprende durante toda la vida. Alejandra, ¿qué grado de avance tienen esas dos aulas que podrían dar un paso importante en la escuela en Madrid? Y yo me animaría a decir que están en un 60%, porque si bien tienen el techo, falta el cielo raso, el revoque, nos falta el piso, el contrapiso y los mosaicos, las aberturas, pero bueno, vamos a ir tratando por lo menos de conseguir los materiales, después a veces la municipalidad o la cooperativa nos pueden brindar una ayuda con la mano de obra. Muchas gracias y nuevamente, éxitos para este ciclo electivo. Un saludo muy grande y, bueno, y hago extensivo el saludo para todas las escuelas que hemos comenzado, que con todas las directoras realmente trabajamos en equipo con la inspectora, estos días nos estamos reuniendo, y bueno, es un trabajo, realmente es un placer trabajar en educación. Gracias. 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 Gracias.